Señor Presidente, me permito informar que la moción ha sido ingresada por escrito a esta Secretaría. Bajo su veña me permito leer la misma. Memorando número AN-BAJI-2024-0080-M, Quito Distrito Metropolitano, 12 de septiembre de 2024. Para Magíster Henry Fabián Cronfleco Zaya, Presidente de la Asamblea Nacional. Asunto moción de mi consideración, con un cordial y atento saludo en relación a la presente continuación de la sesión 957 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el día de hoy, jueves 12 de septiembre del 2024, a las 9 horas con 30 minutos, dentro del punto del orden del día, denominado Conocer y Resolver respecto al informe correspondiente al análisis del informe de labores presentado por el Presidente de la República, Daniel Novoa Singh, en la Asamblea Nacional, el 24 de mayo del 2024, amparado en los artículos 130 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito emocionar lo siguiente. Uno, aprobar la resolución relacionada con la aprobación del informe correspondiente al análisis del informe de labores presentado por el Presidente de la República, Daniel Novoa Singh, en la Asamblea Nacional, el 24 de mayo del 2024, remitida en archivo adjunto. Sírvase proceder con el trámite correspondiente. Consentimientos de distinguida consideración. Atentamente, doctor José Luis Vallejo Ayala, asambleísta. Resuelve. Artículo 1. Aprobar el informe correspondiente al análisis del informe de labores presentado por el Presidente de la República, Daniel Novoa Singh, en la Asamblea Nacional, el 24 de mayo del 2024, realizado por la Comisión Especializada Ocasional para el Análisis del Informe de Labores del Presidente de la República. Artículo 2. Rechazar el informe de labores presentado por el Presidente de la República, Daniel Novoa Singh, en la Asamblea Nacional, el 24 de mayo del 2024, por incumplir el numeral 7 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador, presentar inconsistencias en los datos y no reportar el cumplimiento de las metas. Artículo 3. Remitir a la Contraloría General del Estado el informe correspondiente al análisis del informe de labores presentado por el Presidente de la República, Daniel Novoa Singh, en la Asamblea Nacional, el 24 de mayo del 2024, para que inicie las auditorías y exámenes de administración, gestión y los demás que correspondan por el incumplimiento del notorio de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 y en el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025. Artículo 4. Condenar y llamar la atención a las máximas autoridades de las diferentes entidades públicas obligadas a comparecer ante la Asamblea Nacional, quienes en cumplimiento de su deber constitucional y legal deberán comparecer cuando se les requiera en lugar de enviar delegados. Sus comparecencias deberán ser acompañadas de toda la información necesaria para responder adecuadamente las diferentes interrogantes dada la importancia y la delicadeza de los temas que se fiscalicen. Disposición final, única. La presente resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación por la Asamblea Nacional, dada en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, los cinco días del mes de septiembre del 2024. Hasta ahí la lectura, señor presidente. Una vez que se ha dado lectura a la moción que ha sido presentada por parte del presidente de la Comisión Ocasional, corresponde el registro y luego la votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las currules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. Previamente en el debate intervinieron nueve asambleístas justamente para presentar sus observaciones al informe presentado por la Comisión Ocasional que analiza el informe entregado por el presidente de la República, Daniel Novoa Asín. En primera instancia intervino el presidente de la Comisión Ocasional, José Luis Vallejo, quien señaló que sobre el informe de labores del presidente Daniel Novoa del total de metas para el año 2023, el 26% presenta un avance esperado, el 0,75% tiene avances cercanos al esperado, el 15% presenta avances menores a lo esperado, el 16% son metas con alertas y el 41% de las metas reportadas no cuenta con información disponible. Señaló también que al cierre del año 2023, los cinco ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 presentaron niveles de incumplimiento inferiores al 61%, situación que deviene en preocupante, señaló. Además, el informe de labores del presidente de la República, Daniel Novoa Asín, presentado ante la Asamblea Nacional del Ecuador el 24 de mayo de 2024, no presenta información sobre la meta correspondiente a pobreza extrema ni respecto de la meta correspondiente a pobreza por necesidades básicas insatisfechas. En el mismo sentido, no se registra información sobre las dos metas en la presentación del presidente Daniel Novoa Asín ante la Asamblea Nacional. En el informe de labores del presidente de la República, nueve de las diez metas que corresponden al Ministerio de Salud no presenta información respecto del cumplimiento. En relación a las metas correspondientes a la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, no se registra información en el informe de labores escrito ni ante el Pleno de la Asamblea Nacional, no se ha recibido la respuesta al requerimiento de información y el visor de indicadores del Plan Nacional de Desarrollo demuestra que a 2023 se seguiría manteniendo la línea base. La segunda intervención correspondió al asambleísta Jorge Chambe, a quien señaló que el presidente de la República está trabajando para solventar los diferentes problemas que afronta el país e invitó a todos los ciudadanos, y incluido a los legisladores, a sumarse para solucionar estos obstáculos. En el punto tres intervino el asambleísta Blas Coluna, quien señaló que no hay planificación, aspecto que se supone debe sacar al país adelante. Solicitó la proyección de un video en la provincia de Cañar, sobre todo en la ciudad de La Troncal, donde la ciudadanía realizó protestas debido a la inseguridad que afecta al Ecuador. Dijo que la comisión da cuenta de la nula ejecución presupuestaria. Puso como un ejemplo que el SNAI ejecutó apenas el 0.5%. Dijo que no existe inversión. Posteriormente, la asambleísta Natalie Morillo señaló que con apenas seis meses no se le puede exigir al gobierno la ejecución del plan de desarrollo. Dijo que este no se mire por meses, se lo hace por años, y lo que se supondría hacer es un seguimiento. Y también dijo que las conclusiones de este informe son equívocas. Posteriormente, la asambleísta Paola Cabezas, en su intervención, señaló que la Asamblea Nacional se debe a los ciudadanos. No se puede mermar las facultades de esta entidad en el proceso de fiscalización. Señaló que el gobierno no lleva seis meses, sino nueve, y que ya es tiempo de establecer prioridades. Dijo que en el informe a la Nación, el gobierno no está cumpliendo siquiera con las metas que ellos mismos establecieron. No informaron sobre el plan PENIX, del fortalecimiento a la Policía Nacional. Tampoco informaron sobre los dineros obtenidos por el incremento del IVA. De las 107 metas del Plan de Desarrollo, dijo el Ministerio del Interior es responsable de dos metas. La más importante, reducir los homicidios. Eso no ha ocurrido. Al contrario, existe un incremento preciso. Posteriormente, la asambleísta Lucía Jaramillo dijo que las metas y resultados requieren tiempos. Hoy enfrentamos una guerra contra las mafias. El gobierno lucha para devolverle la seguridad al país. Se refirió a las mejoras en el sistema vial, construcción de puentes, reapertura de instituciones educativas y repotenciación en centros de salud. Continuó la asambleísta Valentina Centeno, quien manifestó que el informe a la Nación es anual. Dijo que debido a la muerte cruzada, el presidente Daniel Ngoa asumió el mandato para concluir un periodo. El informe se sustenta en el Plan Anual de Desarrollo y la comisión concluye que el plan no se ajusta a las proyecciones del año. Se ha desnaturalizado el espíritu de análisis del informe. Dijo que se busca minimizar los grandes logros que ha obtenido el gobierno. Por su parte, el legislador Jorge Peñafiel se manifestó sorprendido por las intervenciones de los legisladores de gobierno, que dijo que ha perdido todo. Asambleístas que eran parte de otras bancadas hoy lo defienden a ultranza cuando el pueblo le pide a gritos que cumpla con las promesas de campaña. Señaló que ni siquiera sabían lo que tenían que entregar. Eso demuestra que el gobierno está perdido. Sin datos, solamente buscan dar golpes de efecto para posicionarse ante la opinión pública, señaló. Por su parte, Fernando Jaramillo, en la última intervención, manifestó que se debe aclarar la gestión del gobierno de Daniel Ngoa, que se busca dejar en tela de duda la gestión del presidente. Este informe presentado no tiene el tiempo suficiente cuando el informe debe ser anual. El plan de desarrollo tiene vigencia por el tiempo que fue electo el presidente. También blindó algunas cifras. Señaló que durante el periodo del presidente Daniel Ngoa, se ha decomisado más de 80 toneladas de drogas. Se ha incautado. En nueve meses de gestión, más de 156 mil operativos, militares y policías en el país para reducir los niveles de inseguridad. 3,444 personas están incluidas en bonos y pensiones. 42.5 millones de dólares se utiliza para pagar a las dializadoras. El dinero del IVA se invierte en el país en vehículos tácticos para la Policía Nacional, señaló. También se refirió a los acuerdos comerciales firmados y dos que estarían en marcha, Maritza. Esas fueron las intervenciones de los legisladores, legisladoras. Y con esto, el presidente encargado, Egnar Recalde, segundo vicepresidente del Parlamento ecuatoriano, se cerró este debate y ya se desarrolla en este momento el registro. 129 parlamentarios y parlamentarias lo han hecho a través de la curul virtual, toda vez que se trata de una sesión en modalidad virtual para la continuación de la sesión 957. Este es el último tema que estaba pendiente para analizar y corresponde resolver al Pleno del Parlamento frente a la moción presentada por parte del asambleísta, mediante la cual se solicita al Pleno del Parlamento ecuatoriano a través del articulado aprobar el informe correspondiente al análisis del informe de labores presentado por el presidente de la República, Daniel Novoa Zing, en la Asamblea Nacional del 24 de mayo pasado, realizado por la Comisión Especializada Ocasional. Rechazar el informe de labores presentado por el presidente de la República, remitir a la Contraloría General del Estado el informe correspondiente al análisis del informe de labores del presidente de la República para que inicie las auditorías y exámenes de administración, gestión y los demás que correspondan por el incumplimiento notorio de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 y Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025. Además, también se plantea condenar y llamar la atención a las máximas autoridades de las diferentes entidades públicas obligadas a comparecer ante la Asamblea Nacional, quienes en cumplimiento de su deber constitucional y legal deberán comparecer cuando se la requiera en lugar de enviar a los delegados, dice, además que sus comparecencias deberán estar acompañadas de toda la información necesaria y adecuadamente diferentes interrogantes dadas la importancia y la delicadeza de los temas que se fiscalicen. Estas interrogantes deben ser resueltas, es lo que se ha planteado. De ahí que, a través de la disposición final única, el asambleísta plantea que se presente una resolución que entrará en vigencia a partir de su aprobación por la Asamblea Nacional. Ya en los próximos minutos conoceremos si es que existe el respaldo en el Pleno del Parlamento frente a la moción presentada por parte del legislador, el presidente de la Comisión Ocasional que se encargó del análisis del informe de labores, el informe del presidente de la República. El asambleísta José Luis Vallejo ha solicitado este respaldo parlamentario y una vez que se cierre el registro procederá a la votación. Los legisladores tienen cuatro opciones para votar, el voto afirmativo, el voto en contra, el voto en blanco y la abstención, que ya sabremos si es que existe o no este respaldo o cuál será el planteamiento del Pleno o el pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Decíamos que la Comisión Ocasional presentó el informe, son 588 las páginas que se han remitido en el documento, 65 corresponden al informe de la Comisión Ocasional, el resto son los anexos. Entre estas páginas se puede leer que debido a la diligencia en la Constitución, seguimiento y cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo se establece. En la tramitación del presente examen se ha detectado una debilidad institucional en el manejo de los datos y ausencia del sistema de seguimiento mensuales, bimensuales o trimestrales que permitan evaluar y de ser el caso corregir el destino de una determinada meta. En el informe también se establece que la debida diligencia en el examen o análisis del informe de labores presentado ante la Asamblea Nacional por el presidente de la República, Daniel Novoacín, debe respetar el numeral 7 del artículo 147 de la Constitución de la República, es decir, por un lado, deberá informarse sobre cumplimiento en este caso del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 y el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025 y por otro lado, deberá informarse sobre los objetivos que el gobierno se propone alcanzar durante el año siguiente. Además de lo señalado, constituye debida diligencia la acción de las entidades obligadas a reportar cuánta información se requiera para construir los informes de cumplimiento. 132 legisladores se encuentran presentes y ya se han registrado en sus cúrules electrónicas. ...con 132 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Vallejo. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. Señores y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. La comisión también establece que en el presente proceso de análisis las entidades obligadas a cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo en respuesta a los requerimientos de información han presentado resultados sobre el cumplimiento de metas, las mismas que no han sido reportadas por el presidente de la República y que incluso en la comparecencia de las autoridades y delegados de las entidades ante el Pleno de la Comisión Especializada Ocasional no fueron reportadas. Para el efecto, se revisó el apartado 5.2 del examen y se pudo evidenciar que existiría el reporte de 62 metas del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025 de las cuales se evidenciaría el cumplimiento positivo de 29 de las 107 metas que lo componen. También en el punto 7.3 señala debida diligencia en la presentación del informe de labores del presidente de la República. La debida diligencia en la presentación del informe de labores del presidente de la República implica, como ya se ha dicho, por un lado, el reporte del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 y el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025. Pero además, en el correspondiente informe se deberá informar los objetivos que el gobierno se propone alcanzar durante el año siguiente. Por tal razón, concluye que, cada vez concluidas y evacuadas las bases establecidas para el desarrollo del análisis del informe de labores del presidente de la República presentado ante la Asamblea Nacional el 24 de mayo de 2024, la Comisión Especializada Ocasional para el Análisis del Informe de Labores del presidente de la República concluye que el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 se compone de 133 metas respecto de las cuales en el informe de labores del presidente de la República presentado a la Asamblea Nacional el 24 de mayo de 2024, únicamente se reportan 78 y de aquellas sólo 35 cuentan con un avance esperado superior o positivo. El Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025 se compone de 107 metas de las cuales en el informe de labores del presidente de la República presentado a la Asamblea Nacional el 24 de mayo de 2024, únicamente fueron reportadas 18 y de aquellas sólo 4 metas cuentan con un avance esperado superior o positivo. El informe de labores del presidente de la República presentado a la Asamblea Nacional con fecha 24 de mayo de 2024 no establece los objetivos que el gobierno se propone alcanzar durante el siguiente año. El informe de labores del presidente de la República presentado a la Asamblea Nacional incumple con lo establecido en el numeral 7 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador. El informe de labores del presidente de la República debió reflejar el cumplimiento o avance del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025 y no únicamente presentar el listado de acciones implementadas por cada uno de los ejes. En atención a la grave crisis de inseguridad que atraviesa el país se debe priorizar e incorporar metas relacionadas con la seguridad integral mismas que contribuyan a superar la dolorosa realidad que atraviesa el país. Contamos con 79 votos afirmativos 38 negativos 0 blancos 15 abstenciones ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Vallejo. Certifíquese la petición de